Aunque tú ya no vivas conmigo Siempre estarás en mi pensamiento Eres el fruto de lo que fue un gran amor Eres parte de mí, eres mi luna y mi sol Eres el fruto de lo que fue un gran amor Y es que tú eres el motivo de mi inspiración Aún recuerdo aquel día con una gran emoción Cuando te vi caminar Niña de mi corazón Y la forma en que dijiste Por primera vez mamá Hablo tanto de ti De tu sonrisa angelical Y es que te pareces a mí Eres mi felicidad Esta hermosa relación no se acabará por nada O mi preciosa geofana Mi niña, mi cielo, te quiero Tenerte a mi lado, yo anhelo Mi niña, mi cielo, te quiero Tenerte por siempre, yo espero Y es que siempre te voy a querer Donde quiera que vayas Yo iré Esta linda sorpresa hoy te daré Porque tú eres mi niña mujer Aún recuerdo aquel día Con una gran emoción Cuando te vi caminar Niña de mi corazón Y la forma en que dijiste Por primera vez mamá Hablo tanto de ti De tu sonrisa angelical Y es que te pareces a mí Eres mi felicidad Esta hermosa relación no se acabará por nada O mi preciosa geofana Mi niña, mi cielo, te quiero Tenerte a mi lado, yo anhelo Mi niña, mi cielo, te quiero Tenerte por siempre, yo espero Y es que siempre te voy a querer Donde quiera que vayas Yo iré Esta linda sorpresa hoy te daré Porque tú eres mi niña mujer Porque tú eres mi niña mujer Una gran emoción